Mis cartas de presentación, que es lo que me preguntan a veces, pues es la honestidad que yo la he demostrado a toda prueba, no solamente en el ejercicio del presidente municipal, sino durante toda mi vida aquí en Ciudad Juárez. Y hay muchísimas personas que pueden acreditar esa condición de un servidor, honestidad. He manejado recursos públicos y he manejado recursos privados también en importantes cuantías. No tengo ningún señalamiento, ninguna demanda, ningún reclamo. No hay nadie que le pueda señalar que le he pedido dinero, que le he quitado algo que es de él. No le he quitado a nadie nada. He llevado una vida sencilla, modesta. Mi familia la he mantenido siempre con el sueldo de mi trabajo. He tenido negocios en algunos tiempos, ahora no tengo ningún negocio. Ni quiero tenerlo, ni lo voy a hacer. Quiero seguir dedicándome al servicio público. Y esa es mi carta de presentación. Y además, pues aquí están los resultados en Ciudad Juárez. Están a la vista. Una administración que hemos podido hacer más eficiente, más eficaz, más honesta. Con un manejo más responsable de las finanzas públicas. Y con resultados efectivos en una comunidad que cada vez aprecia más los espacios públicos que tenemos. Me veo en la necesidad de solicitar la licencia para estar a la disposición del partido. Y que el partido decida quién habrá de tener esa responsabilidad. Bueno, una vez que el partido decida, si de alguna manera valoran el perfil de un servidor, pues continuaré en ese propósito. Y si no, pues inmediatamente regresaré a estos labores.